Hola, y hoy os voy a enseñar el tutorial de cómo conseguir la Teuxis, la por segunda vez. Si ya la habéis conseguido la primera vez, entonces este vídeo no es para vosotros. Bueno, comenzamos. Para comenzar, lo más importante es ganar dos veces en la Liga Pokémon. Dos veces. Después, os vais a Ciudad Algaria, y de ahí os vais al Museo Espacial, bueno, donde están los científicos. Y bueno, cuando ya estáis en el segundo piso, debéis ir al segundo piso, habláis con la chica de pelo blanco, en el segundo piso, claro. Entonces, vais al Pilar Gélido, a la cima del todo, y allí estarás de hoy. Pero no es gratis, deberéis conseguirlo vosotros, luchando. Yo lo conseguí la primera vez, bueno, fue fácil. Y bueno, si os ha gustado, rompecéis el like, y conseguir otros 300 likes, aunque eso no es tan posible. Y bueno, también os quería decir que intercambio un Teuxis de nivel 100. Y siempre quiero conseguir un Darkre. Si lo tenéis, me lo podréis intentar cambiar. Bueno, y si os ha gustado este vídeo, como siempre digo, rompéntense el like. No se me ha gustado 300 likes, venceremos. Y bueno, quedémonos un buen día.